Hoy les traigo el tag del closet. Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si no lo has hecho aún. Ahí abajo en el cuadrito rojo. Hoy les quiero compartir un poquito más de mi closet ya que me lo han pedido mucho. Ahora les voy a enseñar mi prenda más antigua que la tengo por aquí. Es una pijamita y tiene como 17 años. Miren esto, está lleno de hueco. La manga ni se diga. Ahorita la pierdo, pero es lo más rico que hay. Y aparte tiene como memoria que la compré con mi abuelita. Mi prenda más nueva. Esta me ha costado tremendo trabajo tenerla. Casi tuve que esperar dos años para poder adquirirla. Es una carterita, pero la carterita tiene forma de cámara de video. Miren qué cosa más chula. Y ahora que yo estoy en todo esto del YouTube, tiene su soguita y todo. Obviamente aquí no cabe nada, ni el lipstick creo que me cabe. A mí me llamó la atención porque como empecé con lo de YouTube, y antes yo pensaba ponerla siempre conmigo antes de tener a Camilita. De paso voy a aprovechar para hablarles un poquito de Camilita. La han visto mucho, pero nunca he contado un poquito la historia de ella. Este fue el regalo de aniversario de mi esposito, de Puchi. Porque fue cuando yo empecé con todo esto de YouTube y hacer videos. Y él se inspiró en la primera foto que yo subí en Instagram. Yo estaba vestidita así. Mi prenda más cara es mi reloj. Este reloj me costó mucho, mucho, mucho dinerito. Ay, yo no sé ni qué decir, porque no fue tan caro. Con muchos diamanticos, de oro, marca Patek Philippe. Yo me quise comprar este reloj porque a mí me gusta todo lo que brilla. Y desde que yo lo vi dije, como una galaxia. Yo me lo compré más bien por el look. Quizás no era tanto lo caro. Si costaba 5 pesos igual me lo iba a comprar. Ahora les voy a mostrar mi prenda más barata. Y esto es barato, barato, pero barato. Espérense. Esta es mi prenda más barata. Pero no la menos importante. Porque aquí yo guardo todas mis medicinas. Curita, para dolor de panza, para la alergia. Y ahora que estamos en tiempo de alergia es súper importante. Toalla sanitaria. Puedes poner hasta tu ID aquí. También tu tarjeta de seguro médico. Dios no lo quiere y pasa algo que no estés consciente. Y ahí tienes todo lo que necesitas. Esto es súper útil y a mí me encanta. Y por el precio ni se diga. Y aunque sea la cartera más cara, esta cosita de 99 kilos va. Miren qué linda es, rosadita y todo. Me costó 99 kilos. Y con una regalada. ¿Con qué prenda he perdido el dinero? Son estos zapaticos que ustedes ven aquí. Lo más incómodo de la vida. Pero por un tiempo fueron muy trendy. Y todo el mundo quería tener red bottoms. Dios mío, tanto dinero para no usarlo. Yo con sangre y todo, pero yo me los pongo. Son terribles. Y me los compré en este color y en negro. Pero son verdes y estos de aquí son negros. ¿Y cuál de los dos más incómodos? Porque es la misma, misma línea. Ellos se suponían que no fueran tan incómodos. Porque tienen esto que está acá, que esta plataforma siempre ayuda. Pero no, hija, esto no hay quien se lo ponga. La mini historia es que yo antes trabajaba con una persona muy, muy, muy reconocida. Pero las personas que estaban junto conmigo, que estaban en el show, eran dos pulgadas más grandes que yo. Ni lenta ni parezosa. Dije, esto lo resuelvo yo con zapatos. Y fui para allá y me compré esto. Y cada vez que yo me tenía que subir en esa tarima con estos zapatos, eso era Dios y ayuda. Y nada, que así somos nosotras. Súper vanidosas y antes muertas que sencillas. Las top 3 prendas favoritas. Esta prenda que está acá, sale conmigo por lo menos dos veces al mes. Uno porque fue un regalo de boda. Lo pedí, lo pedí, tanto que lo pedí. Casi, casi que lo pedí, como pedí que Dios me mandara puchi. Miren qué belleza esta. Ustedes se acuerdan de Sex and the City. La carterita Cupcake, donde estaba el telefonito. Que por culpa del telefonito, que no llegó la llamada, la otra no se casó y por ahí te chisme ese. Miren qué cosita más linda. Aquí sí que no cabe ni el lipstick, ni el teléfono, nada. Pero es una belleza. Esto con un vestido blanco o un jean y una camisa ya. Porque es que la prenda lo es todo. Aquí tengo la segunda. Ustedes se van a dar cuenta que yo guardo mucho todo. Pero es que yo lo cuido todo mucho también. Yo guardo todo en su caja, en el tichu. Cuando a mí puchi me rompe un tichu, cada vez que yo le digo, sácame tal cartera que yo siento, yo lo quiero a él. Estos zapáticos tuve que esperar como tres meses. Son mis iniciales, ¿la pueden ver? Yo le pongo hasta el papel y todo. Esto no puede perder la forma jamás. Esto tiene que durar mínimo 50 años más. Lo más cool de este zapato es que es como un camaleón. Yo le digo un camaleón porque lo puedo usar así simple o le puedo poner unas hebillas. Que las hebillas yo también las guardo en su bolsita. ¡Tadá! Al principio yo dije, wow, la voy a tener que pisar. Se pisa, no importa, no pasa nada. Miren cómo queda. Si un día quieres ir más así atrevida en el fashion, pues te la pones. Yo normalmente lo uso sin levilla porque yo creo que levilla ya sería para un día que vaya más bien plain, con un jean o con un vestido y ya. Pero normalmente como yo me he visto con bastante gangarria, yo la uso así. Y aquí tenemos mi tercera prenda favorita. Esto que está acá tiene un objetivo. El objetivo es guardar perfumes. Si me siguen en Instagram, saben que yo soy alérgica a los perfumes. Y esto no abre ahora. Y esto que está acá es para guardar perfumes. Pero yo no lo voy a usar para guardar perfumes. Es un baúl. ¡Chirín! Un baúl rosa. Miren. Y ahí van los tres perfumes, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de estos perfumes, yo se los he mostrado. Este que está acá, le puse la inicial mía por fuera. ¡Chirín! Y este que está acá, le puse mi inicial, pero al perfume. Faltaría uno más aquí. Pero es que ellos nunca van a estar aquí. Porque Pucci y yo revisamos. Y aquí caben perfectamente esos pomitos de leche chiquiticos que toman los bebés recién nacidos. Cuando Dios y la cigüeña me iluminen, yo voy a guardar ahí los pomitos de leche de los niños. Y así yo voy a andar bien fashion con mi cosita y los pomitos de leche. Y aquí está mi mejor inversión. Mis vestidos de novia. Hoy les voy a estar mostrando solamente uno. Pero estas son mi mejor inversión. Tanto personal como familiar. Porque aquí se va a casar mi prima, mi hermana, las hijas de mi prima, las hijas de mi hermana, las hijas mías, las nietas mías, todo el mundo. ¡Voilá! Ustedes me lo han visto porque yo he puesto fotos de las que me hice en cubo. Este fue el vestidito que yo estuve usando. Bueno, el vestidote. Vamos a empezar por el cinto. Miren, este cinto iba aquí así y me apretaba y me hacía una cinturita así chiquitica de avispa. Y este vestidote caminó toda la Habana. Y llegó hasta Matanza también. Esto quedó todo enfangado, enfangado, enfangado. Como pueden ver, este vestido abajo también tenía lo que ellos le llaman una cretona. Lo que hace que se vea así todo puffy. Pero en República Dominicana usé uno mucho más grande para entrar a la iglesia. Después cuando estaba en la fiesta usé uno más sencillo porque aquel vestido tenía dos cretonas. Imagínense el calor que yo tenía. Como a la mitad de la fiesta ya cuando eran las dos y pico de la mañana me volví a cambiar y me puse un vestido que me habían regalado. Al final usé cuatro vestidos de boda. Estas definitivamente son mis mejores invenciones, mis vestidos de novio porque sé que toda mi familia los voy a usar. Aparte es una prenda muy bonita y que tiene una historia linda para toda la familia. Y ya llegaste hasta aquí. Chismeaste todo mi closet. Suscríbete a mi canal. Colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado. Si les gustaría ver más tags o videos como este déjenmelo en los comentarios. ¡Nos vemos!